Hola, buenas tardes. En este video vamos a hablar de las escalas cromáticas. Ya las habíamos visto anteriormente, hacia arriba, pero ahora vamos a verlas hacia abajo. Vamos a partir de nuestra nota Do y de ahí vamos a ir descendiendo por medios tonos. Entonces sería Do, Si natural, Si bemol, La, La bemol, Sol, para empezar. Y sonaría así. Lo vamos a hacer ligado y después articulado. Y después vamos a poner nuestro metrónomo a una velocidad aproximada de entre 70 y 60, la que cada quien prefiera. Y vamos a hacer por cada golpe del metrónomo una nota. Empezando por notas redondas, luego negras, corcheas y semicorcheas. Entonces sería... Luego serían negras. Después corcheas. Y también repitiendo cada nota. Y por último, dieciséis agos. Ese sería nuestro ejercicio. Si podemos llegar más abajo, después de Sol seguiría. Sol, Fa sostenido, Fa natural, Mi, Mi bemol, Re, Do sostenido y Do. Y sonaría así a partir de Sol. Y tendrían que hacerlo de la misma dinámica. Por último, la misma.